Gracias Odelí, efectivamente está con nosotros nuestra especialista, la doctora Perla Orozco y nos viene a hablar exactamente acerca de las infecciones en vías urinarias, pero a repetición. Doctora, de inmediato, darle la bienvenida a este segmento ya. Muy interesante el segmento para todo aquel nicaragüense que de vez en cuando padece de este tipo de infecciones. Sabemos que es una ya patología o enfermedad que constantemente se escucha en los trabajos, en los colegios, en las universidades, pero que es exactamente una infección urinaria y que la desencadena. Bueno, una infección de vía urinaria se puede dividir en varias partes, ¿verdad? Porque la vía urinaria tiene la parte superior y la parte inferior, pero es una infección que se puede presentar a cualquier grupo etario, es decir, a cualquier edad, no importa si es varón o mujer. Entonces, los pacientes tienen que estar muy alerta, ¿verdad? Porque usualmente ellos dicen, me duele la espalda, tengo fiebre o mal estado general y esto es lo que me ocasiona una infección de vía urinaria y voy a tomar lo que mi amigo me dijo, lo que la vecina me recomienda, etc. Entonces, la automedicación es un punto muy importante que debemos de tomar para saber que el paciente se tiene que medicar con el tratamiento idóneo y nosotros así poder seguir las reacciones adversas de éste y que el paciente pueda mejorar. Sería irracional mencionar que la infección a vía urinaria puede ser normal hasta cierto punto, pero ya constantemente y a repetición, como lo decíamos, ya es algo muy diferente. Claro. Bueno, factores de riesgo existen como el uso de ropa interior inadecuada, el no cambio de protectores diarios o toallas sanitarias en el momento que la paciente femenina esté en su periodo, también la automedicación. Recordemos que la infección se da y usualmente es repetitiva cuando bacterias que están en la región anal van a migrar y sobre todo se ocasionan en la mujer porque ésta tiene una uretra más corta. No quiere decir que el varón o el paciente masculino esté exento, pero sí es más frecuentemente en la mujer. Sobre todo es muy frecuente también en niños recién nacidos o es muy frecuente también en el periodo de lactancia. Siempre tiene mucho que ver, ¿verdad? Y con el cambio de los pañales, con su higiene, ¿verdad? De sus genitales, pero en los niños se expresa de manera diferente. Como estos no tienen defensa desarrollada, entonces se expresa como sepsi. Ya en los adultos o en el periodo escolar es diferente, hay mal estado general, hay fiebre muy alta, el niño no quiere comer, está muy apático, está débil y sobre todo refiere o un olor característico en la orina o bien la dificultad o el ardor al orinar. ¿Qué tanto tiene que ver las relaciones sexuales producto, ¿no? O que te genera una infección? Siempre le decía a mis pacientes de que posterior, ¿verdad? al acto sexual vayan y puedan miccionar inmediatamente. Esto lo que ayuda es a barrer de esa forma natural, ¿verdad? bacterias que se encuentran en la región genital. Esto es muy importante saberlo porque la mujer como tal es la que con vida sexual activa tiene muchas infecciones urinarias a repetición e infecciones vaginales también. Casi siempre una está con la otra de la mano. Muy bien. Ahora algo interesante, en el caso de los hombres, la sensación o los signos que te dan, creo que es dolor, ¿no? en el bajo vientre o al momento de orinar o visionar, es ardor en las vías exactamente. Ese es tan solo uno de los síntomas, ¿no? Puede ser... O el más importante. Sí, puede ser un dolor suprapúbico, o sea, en esa área exactamente. Puede ser ardor al orinar, puede ser incluso que haya sangre y que el paciente la pueda ver. Puede ser el olor característico siempre, dolor en las espaldas también, el paciente lo refiere. Y nosotros tenemos un examen específico que se llama puño-percusión, donde percutimos prácticamente la espalda del paciente. Y si este va a reaccionar con dolor, entonces más o menos nos estamos dando cuenta de dónde está localizada exactamente esa infección de vía urinaria. También en los niños, sobre todo, hay que hacer ultrasonido y hay que investigar si hay algún tipo de malformación de la vía urinaria. Pero ya en paciente adulto se le explica, ¿verdad? Que los síntomas son característicos, se puede mandar un examen general de orina. Y si son infecciones urinarias a repetición que no responden con el tratamiento adecuado, se pueden mandar urocultivo. ¿Y en qué consiste el tratamiento de una persona que, ya usted lo mencionaba, constantemente está siendo víctima, por decirlo de alguna manera, de las infecciones? Bueno, primero que todo, iniciamos con primera línea de antibiótico-terapia, que sería vía oral. Posteriormente, si el paciente no mejora, podemos utilizar vía intravenosa, vía intramuscular, ¿verdad? Que ya son medicamentos inyectables. Y si ya no mejora, referimos al paciente con el urologo y usted lo tiene que ver si hay criterios de ingreso o no a un centro hospitalario. Pero como ya es lógico, doctora, la aplicación de un tratamiento tiene que ir encaminado con relación al estado de salud. O sea, lo que quiero explicarle es que un tratamiento le puede afectar si esta persona, además de las infecciones, padece otra enfermedad. Hay que hacer un tratamiento o un chequeo clínico bastante agudo, ¿no? Bueno, está de mucha importancia decirle y mencionarle a los pacientes que si ellos tienen algún tipo de este síntoma, nosotros somos quienes determinamos cuál es el tratamiento adecuado según la sintomatología del paciente, la edad sobre todo y si tiene alergia o no. Con una historia clínica y un examen físico, nosotros de esta manera podemos saber cuál es el tratamiento ideal para este paciente. No es de que él va a ir a comprar a la farmacia que es bueno para la infección urinaria y le van a dar cierto medicamento que no tiene nada que ver. No solo puede traer algún tipo de reacción adversa, sino que puede complicarle algún otro tipo de enfermedad que pueda tener, sobre todo enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes. Los efectos de estas infecciones urinarias es muy diferente a la que padece Pedro con la que padece Juan. Sí, así es. Y sobre todo eso, sobre todo porque, por ejemplo, si hablamos de un paciente diabético, un paciente inmunocomprometido, es un paciente que va a tener otras bacterias, por así decirlo, otra etiología, otra causa en su vida urinaria. Una paciente femenina con una infección de vía urinaria de la misma manera, se tiene que tratar como un poco más objetivo al paciente, un poco más, ser muy cuidadoso en ese aspecto porque nosotros tenemos que ayudar en poco periodo de tiempo, ¿verdad?, a este paciente que se sienta mejor y pueda resolver de esta manera su infección de vía urinaria. En el caso de las mujeres, quiero retomar nuevamente ese aspecto, es bastante preocupante, ¿no?, porque sabemos que es una parte muy sensible, al igual que el de los hombres, pero vamos a hablar, en el caso de la mujer, que ya es algo más interno y que esto de no verse a tiempo se puede complicar muchísimo. Sí, claro que sí, se puede complicar con una piel o nefritis, se puede complicar con una sepsis, con un absceso renal también, se puede complicar de varias maneras y es algo que perfectamente se pudo haber tratado desde que la infección empezó y se pudo haber evitado cualquier tipo de estas complicaciones. Las mujeres, bueno, por nuestra anatomía tenemos una uretra más corta, usualmente cuando hay una infección vaginal, hay una infección de vía urinaria también, se puede acompañar de la dos, entonces, y tenemos mayor también predisposición a que ascenda la infección, ¿verdad?, y se localice usualmente en los riñones como tal, entonces ya ahí ha causado otro tipo de molestia y ahí predisponiéndonos a otro tipo de enfermedad también. Sabemos que de por vida nuestros abuelitos nos han tratado con algunos, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, tratamientos naturales. Pero cuando esto, sí, cuando esto no funciona y tenemos la infección que no la podemos controlar, doctora, no debemos de perder el tiempo y visitar a nuestro médico de cabecera, ¿no? Los pacientes usualmente saben que algo no anda bien, entonces nosotros lo que hacemos son exámenes generales de rutina, ¿verdad?, como una biometría hemática completa que es un examen de sangre general y un examen general de orina también. Nosotros podemos de esta manera determinar si la paciente es candidata a un urocultivo y hacer una historia clínica muy detallada y un examen físico también muy detallado. Muy bien, perfecto. Últimas recomendaciones para los televidentes que de alguna u otra manera están sintiendo esas afectaciones por la infección en las vías urinarias. La ingesta de líquido es muy importante, se restringe, ¿verdad?, lo que es la gaseosa, lo que es el café también, lo que son las bebidas con colorante. Es muy importante también el cambio de toallas sanitarias muy periódicamente, protectores también que nosotros utilizamos. La ropa interior tiene que ser de algodón para mantener una temperatura más o menos a la de nuestro cuerpo. Eso me llama fuertemente la atención, la ropa de algodón. Siempre ha sido mencionado como un elemento en pro de mejorar la salud en las vías urinarias. Así es, porque se supone de que si ya la temperatura corporal está alta, porque en la situación externa, ¿verdad?, hay mucho calor, entonces todo esto tiene mucho que ver con nuestro órgano interno. Sí, por supuesto. Entonces, la ropa de algodón ayuda a mantener un equilibrio entre la temperatura externa y la temperatura corporal. Bien. Entonces, a diferencia de la ropa sintética. Entonces, toda aquella paciente, ¿verdad?, recomendar siempre el cuido, el lavado de sus genitales y lo demás, posterior a relaciones sexuales. Igual en los pacientes varones, si tienen algún tipo de flujo, algún tipo de ardor, dolor o ya hay sangre y no tienen ningún tipo de síntoma, entonces de igual manera a este paciente lo tratamos y lo abordamos como que si ya determinamos una infección. Corra, no deje pasar el tiempo. Así es, porque no es algo normal. Porque eso puede ser judicial para la misma persona que lo padece. ¿Dónde la puedo encontrar, doctora, para llegar a una consulta? Nuestra clínica se llama Medicentro, se encuentra en la rotonda de Metro Centro, 100 metros al sur. Tenemos el número telefónico ahí, 7825 8521. Así es. Agradecido con usted por traernos la enseñanza del día en cuanto a las infecciones urinarias. Repetimos una vez más, la recomendación es que no se deje pasar, por favor, esta patología, esta enfermedad. Visite a su médico para que usted pueda atender de inmediato su salud. Así nosotros hacemos un paréntesis publicitario. Quédese con nosotros.